Hola, estamos en el puente de la 116 con séptima en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Récord Guinness de Ricardo Rojas, un escritor chileno. De pequeño, a duras penas sabía en qué consistía besar y menos de cuán nefasta podía ser la mononucleosis, también llamada enfermedad del beso, que además puede asociarse al retardo en la actividad motora y cierta latitud de los reflejos. He hecho impensado en una compañerita que adoraba cronometrarlos. Hasta que un día le propuse batir un récord. Pero se puso cianótica y se lo llevaron de urgencias a la enfermería con las uñas moradas. Y como nunca paró de sacudirse, no pude decirle que habíamos triunfado y menos celebrado en grande. Saludos. Saludos.